Hemos tenido una intensa actividad referente a lo que es el cumplimiento al decreto presidencial, ¿no es cierto?, referente al artículo 205 sobre la circulación en la vía pública, de las cuales aquellas personas que no justifican la permanencia deben ser trabajadas a la comisaría. Hemos tenido una cierta cantidad el fin de semana, de lo cual es desde el día 20 de marzo que arrancó la cuarentena y dando cumplimiento al decreto, al día de la fecha se han iniciado 67 expedientes, de los cuales las personas han sido demoradas, algunas detenidas y otras trasladadas a la ciudad de La Bulaye a disposición de la fiscalía. Esto todo, ¿no es cierto?, referente al decreto del DNU, ¿no es cierto?, referente al fin de semana no hemos tenido hechos delictivos contra la propiedad, sí hemos tenido denuncia de violencia familiar, denuncia de una tentativa de estafa, que eso ocurrió el día de la fecha, referente a otras actividades no hemos tenido novedades de relevancia. Comisario, con respecto a los hechos de violencia familiar, sabemos que está comprobado, la cuarentena agrava las situaciones, puesto que el violento se encuentra dentro. Bueno, referente a estos hechos de violencia familiar, nosotros estamos trabajando directamente con la denuncia de la damnificada y es referente a lo llamado al sistema 101 de emergencia. Estamos trabajando directamente con la denuncia, ¿sí?, de los cuales tenemos una sola persona aquí en el General de Valle con el sistema de botón antipánico. Bien. Esa es una medida preventiva, de lo cual es la persona, cuando se encuentra en peligro de su vida, lo activa automáticamente y salta en la jefatura de la ULAYE y ahí nos dan aviso en forma urgente para que nos constituyamos en el domicilio. Bien, en el caso de la denuncia, puntualmente, ustedes llegan al lugar, la persona es demorada en comisaría y luego, ¿qué se hace con él? Me imagino, no vuelve al hogar donde estuvo el conflicto, ¿no? No, no, exactamente. Ya el juzgado de violencia familiar automáticamente hace la restricción del acertamiento. Entonces, automáticamente no vuelve al hogar esa persona, ¿no? Eso es totalmente automático el tema de la restricción y se lo notifica también en forma urgente, ¿sí? No se deja ni... Bien. Otro tema de los cuales usted hablaba y que queríamos preguntar tiene que ver con el hecho de las estafas telefónicas. Sí, es lo que hemos tenido nosotros que, no sé, no se ha hecho público referente a estas llamadas telefónicas de las cuales se hacen pasar por X personas o por, no sé, el beneficio de tal elemento o acreditación de una cantidad de efectivo a su cuenta, de lo cual es, con ese ardil que tienen estos malvivientes, le sacan, en lo cierto, todos los datos posibles a la persona damnificada, de los cuales llegan hasta tal punto que les convencen de realizar todos los pasos en el cajero automático. Que tal es así que en el cajero automático están todas las advertencias policiales referentes a estos delictivos. Muchas veces han sido los teléfonos fijos, particulares de las personas, que han sido mayores, normalmente son mayores las personas damnificadas, de los cuales también utilizan el mismo sistema, ¿sí? De sacarle la mayor cantidad de datos y nosotros aconsejamos en todas las ocasiones de cortar automáticamente la llamada y dar aviso a la policía. Si tiene registro de identificación de llamada, mejor para nosotros. Y si no, nosotros, bueno, tratamos de intervenir referente a las líneas telefónicas, que eso sea, son directivos de la fiscalía de turno, ¿sí? Relente a las circulaciones en la vía pública, de los cuales tienen que ser codificadas. Ahí no se han extendido excepciones. Seguimos igual que la semana anterior y no va a haber modificaciones. Trabajamos con la acta única de circulación para todas aquellas personas con actividades. Ya saben que tienen que entrar al sistema web y complementar ciertos pasos para que le puedan habilitar esa acta. De lo contrario, no se la van a habilitar. Y referente al tránsito o a la circulación del tema de la producción, que son los camioneros serialeros y demás, ellos ya están efectuados, es solo, con solo presentar el acta, o sea, la carga documentada, ellos pueden transitar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y después, referente al resto de las otras actividades, ya sabemos qué es lo que está restringido, qué es lo que no, la administración de comercios y aquellos comercios que están habilitados en cierto horario. Seguimos con las 19 horas, donde se corre todo el tema comercial, y referente a las personas que circulan en la República, deberán justificar cuál es el motivo de urgencia por la cual está circulando. La gente ha tomado conciencia y la mayoría ha presentado las actas y ha venido de forma continua acá a la comisaría para solicitar cuáles son los pasos a seguir, porque mucha gente no puede bajar el acta, o es porque el sistema está agotado, está colapsado, entonces no pueden adquirir automáticamente el acta. Así que hemos dado una cierta prórroga con este tema, pero estamos aconsejando continuamente que deben andar con las declaraciones juradas que corresponden para la circulación en la vía pública. De lo contrario, van a ser demorados, consultado a la fiscalía, se procede al secuestro del vehículo, moto, o cualquier otro medio que tenga para circular, tal y así que pueden andar caminando y pueden estar en infracción, se los traslada lo mismo, y referente a los menores que hemos tenido el último fin de semana, bastantes expedientes iniciados a menores de 14, 15, 16, 17 años, con referente a estas faltas, de las cuales nos pueden justificar, y bueno, ya es un problema para los padres porque tienen que venir a hacerse cargo de sus hijos, y ponernos en línea referente a estas normativas, que le cabe a todo el mundo.